Bueno, vamos a entregar un poco de música chilena Esto es Tata Braona Adicciones y resentimientos Ojalá le guste Salud ¿Me gusta? Hay un rey Tan malvado como la guerra Amparado en su prepotencia Ha volado la norma y la ley Es un rey Pero el diablo también lo es Y se visten las mismas prendas Amparados en su decencia Peina bien Y el calzado combina con la chaqueta Miren bien Dios les manda tanta ocurrencia Es un rey Es seguido por la vergüenza Es amado por la indecencia Condenado en su indiferencia Soy la hiel Mis cabellos son una fiesta Mis camisas son tan molestas Y me fumo hasta la molestia Soy el mal Y me olvidaron sus viñetadas Soy verdad Soy cariño Soy vida eterna Y en el fuego de mi sentencia Arderá 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 La bestia 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 La bestia